Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarroba-proceso.com.deo. Bueno, pues, ahí. Esta semana ha estado en discusión lo que está ocurriendo con el precio de la carne de pollo. La carne de pollo se ha disparado hasta en algunos puntos, hasta en más de 20 pesos de su precio normal, habitual. Hay muchas interpretaciones. Unos dicen que hay especulación. Otros dicen que ha habido falta del maíz para la producción de pollo. Otros dicen que se ha producido un aumento considerable durante el periodo de la Semana Santa, cosa que no era habitual. Y que en adición a eso se ha producido una demanda también importante para los turistas en establecimiento de turismo, en instalaciones hoteleras de la zona este del país. Bueno, vamos a ver un reporte que nos ha preparado Rosalba Escalante sobre el tema. El alza en los precios del pollo y los productos de primera necesidad vuelve a drenar los bolsillos de los consumidores, quienes ante la carestía de este tipo de carne han decidido buscar otras alternativas. Vamos a tener que comer molondrones, berenjenas, porque la carne derreta 100, en algunos lados está 115. Hasta las hojas de té han subido. No hay vida, hay una situación muy difícil en nuestro país, respecto a la canata familiar. Y es que durante la cuaresma y la Semana Santa, la libra de este componente esencial del menú de los dominicanos aumentó entre 10 y 15 pesos en los principales mercados, polleras y supermercados del Gran Santo Domingo. Aunque para dicho periodo es común que el consumo de carne baje, el gobierno y los productores coinciden en que la demanda continuó igual, pero que hubo una disminución en la producción de libras por pollo, debido al retraso de un barco cargado de alimento proveniente de Argentina, lo que hizo que el precio subiera. El pollo fresco que normal estaba entre 52 y 56 pesos la libra. O sea, ya pollo fresco, sin vísceras, sin nada, listo para consumir. Y el pollo congelado estaba entre 48 y 49 pesos la libra. Pollo también ya sin vísceras y nada, pero congelado. O sea, que el mercado se está mateciendo, está la suficientemente carne en este momento. Fue un momento que se consumió demasiado, bajaron la cantidad de libras. Y aunque ciertamente en los supermercados se vende a 56 pesos la libra de pollo, la realidad es otra en las polleras y mercados de los barrios del Gran Santo Domingo, a los que la gente pobre tiene acceso y donde la libra de pollo matado se despacha a 65 pesos, la de cerdo entre 75 y 120 y la de res entre 75 y 125, dependiendo el corte. Con el pollo nosotros lo estamos comprando a 58, lo estamos vendiendo a 65. Lo que pasa es que ellos tienen una cámara, como este pueblo está engañado, y ellos tienen una venda puesta al pueblo. Ha variado mucho, ha variado 5, 7, hasta 10 pesos subido. Pero no solo por los precios del pollo, el cerdo y la res sufren los consumidores de menos ingresos, sino también por el incremento en el costo de los tomates, el plátano, la yuca, la ullama y otros rubros. Está cara la yuca, a 20, hay que venderla, mucho, casi el doble, porque la yuca era a 10 pesos, y a 8 y está a 20 y a 21, la yaotilla, los tomates, así variado, el doble, porque a veces el tomate lo vendemos a 10 pesos y está a 20. Y mientras el ministro de Agricultura alega que la demanda de productos de primera necesidad ha aumentado proporcionalmente a un incremento salarial dispuesto por el gobierno, los pobres siguen haciendo de tripas corazón para sobrevivir con unos ingresos casi imperceptibles. Para Proceso, Rosalba Escalante. Bueno, estamos hablando de que cuando la gente siente por la razón que sea que le sube el pollo, le sube el plátano, son cuestiones demasiado sensibles, demasiado importantes en la canasta del dominicano. Pues vamos a ver ahora una información con nuestro compañero Francisco Javier Mena sobre lo que él llama haitianos y derechos humanos. Un sector de la sociedad dominicana que no es la mayoría conservadora, que expresa ese sentimiento de odio, de rechazo, de xenofobia. Odio, racismo y xenofobia son las palabras más comunes para quienes desde afuera ven en República Dominicana el origen de la crisis de Haití, ignorando una historia de saqueos por parte de quienes en el pasado se adueñaron de los recursos naturales de un pueblo que también ha sido víctima de la furia de la naturaleza. La solidaridad con Haití es la expresión más utilizada por quienes ponen el frente a la más reciente campaña de informaciones relacionadas con el tema haitiano, que llegó acompañado del sermón de las siete palabras y la insistencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que la República Dominicana deje sin efecto la ley 169-14 sobre nacionalidad. Es una ley justa que procura y en efecto ha cumplido su cometido en transparentar el estatus de cada ciudadano no nacional en la República Dominicana. Con una comunidad internacional que ha sido incapaz de encontrar solución a los problemas sociales y económicos del país más pobre de Occidente, la inmigración haitiana es la desgracia para muchos dominicanos que dicen ser desplazados de su puesto de trabajo y la alegría para quienes la crisis de Haití representa una fortuna. Hay gente que está ganando con eso, en las organizaciones no gubernamentales, en grupos eclesiásticos, en sectores políticos, en sectores del alto empresariado, en sectores militares. Con un deficiente sistema de registro civil, en Haití millones de personas se consideran muertos civiles al carecer de documentos de identificación, un costoso proceso que asumió el gobierno dominicano con los que viven en el país, un gesto de solidaridad que se niegan a reconocer aquellos que cuestionan la actitud de las autoridades locales empeñadas en regularizar la entrada de ilegales al territorio nacional. En toda la historia nosotros somos los que más le hemos brindado apoyo a los haitianos. Hablar contra el país es hablar prácticamente mentira. Este país lo que está reaccionando legítimamente ante una invasión pacífica y masiva. Una frontera más segura es una frontera donde los derechos de la gente sean respetados, donde la gente tenga una vida más digna, donde haya mayores controles. Por los siglos de los siglos, los que pasaron y los que vienen, Haití fue y seguirá siendo tema de interés para los dominicanos, que con sus vecinos han vivido una larga historia de guerra y paz, pasando por invasiones, agresiones, acuerdos y desacuerdos, pero obligados a vivir casi juntos en la isla que comparten. Para Proceso, Francisco Javier. Bueno, tengo una nota fechada en Berna, Suiza, que habla sobre un paso importante en la vida de la Oficina Nacional de Estadística. Dice la nota que la directora de la ONE, doña Alexandra Izquierdo, tomó posesión formal de la Membresía de París 21, organismo establecido por las Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para contribuir con el logro de los objetivos de desarrollo nacional e internacional y a reducir la pobreza. La ONE forma parte de París 21 por primera vez en su historia desde el 1 de abril del año 2018, es decir, del presente año, según lo estableció el Comité Ejecutivo de esa institución durante su reunión anual realizada los días 4 y 5 de abril en Berna, Suiza. Para la ONE, es un honor formar parte por primera vez de esta Junta Directiva que promueve el buen uso de estadística para el desarrollo global. Es un privilegio y una gran oportunidad, expresó la licenciada Alexandra Izquierdo. París 21 invitó a la ONE a unirse a su Junta Directiva por entender que posee la experiencia para navegar por los cambios en el programa estadístico global y ayudar a los países a desarrollar las capacidades necesarias para aprovechar la revolución de los datos. Felicitaciones a la Oficina Nacional de Estadística, decimos nosotros. Felicitaciones a doña Alexandra Izquierdo que está dentro del público, que nos sintoniza siempre. Es un gran paso, sobre todo de cara a la jornada importante que le espera a la República Dominicana, que es la realización del censo del año 2020, tarea sobre la que ya supongo debe estarse trabajando. Vamos a publicidad. Regresamos en breve. ¡Gracias!